Ya, ¿cómo se llama la canción? Tranquilidad Tranquilidad Sí Veamos entonces Solo tú puedes sacarme de aquí Solo tú puedes hacerme feliz Con lo que me das Eso que nace de ti Y me das tranquilidad Solo tú puedes sacarme de aquí Solo tú puedes hacerme feliz Con lo que me das Eso que nace de ti Y me das Tranquilidad No te vayas de mi lado Solo me harás sufrir Y solo saber que te vas Me clava una espina en mi corazón La espina de la rosa Que construimos los dos Solo tú puedes sacarme de aquí Solo tú puedes hacerme feliz Con lo que me das Con lo que me das Eso que nace de ti No te vayas de ti No te vayas de ti Por eso es peligroso Por eso es gran amor Por eso es gran amor Llévame por favor Al lugar que tú vas Solo tú puedes hacer Solo tú puedes hacer Porque tú tienes eso Todo lo que me das Todo lo que me das Todo lo que me das Eso que nace de ti Y me das Tranquilidad No te vayas de ti Porque tú tienes eso Eso me hace respirar Respirar, respirar Porque tú tienes eso Eso me hace respirar Tranquilidad Tranquilidad ¿Quién se escribió la letra? Nuestro baterista ¿Estás enamorado por eso? Sí Estás para las mazas Sí No Hicimos una armonización El tema Que quedó Más lindo todavía Realmente espectacular Sí Hoy lo vamos a tocar La banda entera Nuestro baterista Uy Todavía está Con los mismos corazones Ya No, pero nadie va a saber No te preocupes Cesar Cesarillo Disculpa No quise A ver Si mañana no hay vocalista Ni guitarrista ¿Sabes por qué? Nunca más Oh, que mala Ya Pasando a otro tema ¿Por qué no hace la invitación Entonces para que aprovechen de ir entonces Al evento? Chicos Bueno, hacemos la invitación Para hoy A las 23.30 23.30 ¡Tiene temprano! ¡Tiene las 23! Aprovechando 23, sí, para que llegue su plenito Para que esté en una mesita O de Belita O de Belita Y todos los cuentos Así que eso pueden perder La Mono Ampline Totalmente acústico Íntimo Íntimo Así que no se lo pueden perder Hoy a las 23.30 Valde Barrera Temuco O'Higgins Entre Bulnes y Aldonate Entre Bulnes y Aldonate Entre Bulnes y Aldonate Y por supuesto Si se quieren unir a nuestro Facebook La Mono Chile Facebook y la página La Monoblues.com Porque puede descargar el disco total Y completamente gratis Sí, y le da la versión acústica Y también está esta versión acústica Acústica, claro Y el disco completo Y el videoclip y todo Exacto Ahí está el Facebook para que lo vean Ahí está el evento Entonces, digo, de hecho está ¿Quién subió esa televisión? ¡Qué buena! ¿Mauro? ¿Quién es? ¿Quién subió? ¡Mauro! ¡Mauro! ¿Quién es que soy ciega? ¡Qué buena! ¡Mauro! ¡Felicitaciones! Ahí estamos en televisión ¿Ven? ¡Oh! Estamos en Facebook ¡Qué Facebook! Piqui, feliz de tenerte aquí con nosotros No se pierdan Ustedes siempre Estabas en su casa Muchas gracias, Chargo Y Alan, por supuesto, maestro de la guitarra Muchas gracias, padre Por estar con nosotros Muy bien Este fin de semana se vieron un evento bien interesante El Tragoon El año pasado El año pasado sorprendieron con una performance Es que no es solamente interesante por lo que pasa Sino porque además hay colegios, instituciones, todos se juntan Hay música El Patricio Chico hizo toda la banda sonida ¡Cuánto chico! Oye, pero es impresionante Y ahora ya se nos viene Ha llegado el momento de presentarle de nuevo al país La tercera versión Así que atención porque Vueltes Comerciales En nuestro paso del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Vamos a estar hablando ya de los últimos preparativos ya A portas del Tragoon Entre lluvia y brotes ¡Ah, eso! Fantástico Vamos y volvemos con más de nuestra gente Nuestra gente El matinal del sur